Si cachorrié nivel dios con mi ex, si le mostré demasiado interés, ya está todo perdido Fede, vamos a debatirlo en el episodio de hoy. Hola, te saluda Federico Yrigoyen y te invito a que te unas a nuestros tips diarios gratuitos por WhatsApp y Telegram, te dejo nuestro teléfono y el enlace directo en la descripción más 54 911 51027942 y si quieres empezar a chatear de forma personalizada con nosotros, únete ahora aquí a las membresías en YouTube y accede también a material exclusivo. Vamos a ver este temor y consulta habitual en el caso de una suscriptora con la que ya te he venido contando algo también sobre ella. Ella había cachorreado, su ex le había mandado unos videos de una actividad que estaba haciendo, caen inevitablemente en conversación fluida, por lo tanto, muy probable, y sucedió, terminan hablando de la relación donde no conduce a nada, donde se prometen que bueno, sí, vamos a tomar algo y hablar y luego él se arrepintió de nuevo a último momento de ese encuentro, no quería realmente, quería cebarte, testearte, poner a prueba la nueva indiferencia y supuesta fortaleza que vienes manteniendo, tú caes, sedes, cachorreas y luego te sientes peor. Y lo que viene a continuación de eso es esta consulta habitual. Fede, hay casos en que volvieron aún habiéndose mandado estas macanas, o sea, ella me pregunta si aún después de haber cachorreado, haber mostrado tanto interés o haber saciado la curiosidad de él, que ella todavía no fue tremendo cachorreo, hay posibilidades de regresar. El temor está a que esto es una oportunidad de una sola vez, una bala de plata, un tren que pasa una sola vez en la vida y nada que ver, la vida es abundante y generosa. Y yo le contesto, jeje, tranquila, lo tuyo fue un mini cachorreo al lado de todas las pruebas que te quedan aún. Yo me acuerdo, él había ejemplificado, te falta todavía que él te invite a comer a su casa y tú vayas corriendo en un Uber y lleves empanadas de carne y te entres a la casa, le lleves la comida gratis y pase lo que tenga que pasar allí o que luego, bueno, luego sería que pase eso en su casa o en un carro, en un coche. Quédate tranquila que mira todas las pruebas a las que te falta o caer o superarlas con éxito. Exacto, descuida, relaja, no quieras ya sentenciar o determinar, vamos a hablar de esto. Enfócate en el proceso, en lo que sí está bajo tu control, exacto. Cuando descuidas el proceso obtienes resultados indeseados o más adversos de lo que querías. Y a ella que le gusta entrenar, le digo, es como entrenar en el gym, en el gimnasio, el resultado llega, si haces bien el proceso. ¿Por qué le digo que no se apresuren, sentenciar o determinar? Veo en ese miedo habitual, esa consulta de si ya está todo perdido luego de cachorrear, como es una situación dolorosa todo esto al comienzo, más que nada y no lo vamos a negar. Es como un mecanismo de preservación psicológica donde tú ya quieres declarar, bueno, entonces hago como que realmente está todo perdido, entonces eso me va a facilitar enfocarme finalmente en mí y recuperarme. Sí, lo loco, lo loco es que allí cuando por ese motivo o la zanahoria que tú elijas ponerte, bienvenido sea, logras mantenerte en indiferencia y en contacto cero, ya ni te das cuenta pero está siendo muy atractivo y alfa y muy atractiva. Entonces ahí es probable que aparezca tu ex y como en el episodio anterior, como no lo estabas, ya no lo creías posible, te toma por sorpresa y terminas cachorreando. ¿Qué te quiero decir yo? Entiendo que buscamos evitar el dolor para sentenciar de esa manera y es claro que hoy podríamos decir que no estamos juntos, hoy podríamos decir que estamos separados, hoy podríamos decir que estamos en una severa crisis. Sí, claramente esos son los hechos observables. No es observable aún declarar que ya no regresarán. ¿Quiero que estemos expectantes y esperanzados? No. Quiero que te sigas ateniendo a la evidencia empírica, a lo que yo le decía, a qué es lo que está bajo tu control. ¿Qué es lo que está bajo tu control? Ver esto, que hoy estamos separados, ver que la vida continúa, que tu rutina debe continuar, que tu trabajo debe continuar, tus responsabilidades, tu familia, tu entorno y que te enfoques en eso que está bajo tu control y en el proceso de eso y de la estrategia. Y los siete pasos de nuestra estrategia, que los puedes ver en las playlists, las listas de reproducción de cada paso aquí dentro del canal, son siete pasos que están enteramente bajo tu control y no dependen de cosas endógenas o factores externos. Si te enfocas en el proceso, el resultado suele, tiende, es más probable que llegue. Si no te saltas etapas, si no quieres todo ya, si no quieres ya llegar a la cima mirando hacia arriba y no te enfocas en poner un pie delante del otro. ¿Está todo perdido con tu ex? ¿Si cachorreaste? ¿Nivel Dios? ¿O más o menos? No. ¿Ya vale declarar que sí o que no? Tampoco. ¿Buscamos saber adelantarnos? No. ¿La incertidumbre es incómoda? Sí, no te lo niego. Pero engañarnos epistemológica o metafísicamente declarando algo que no estamos en condiciones de declarar tampoco ni hacia un lado ni hacia el otro, es peor. Es un autoengaño. No te autoengañes. Amígate con lo observable, con la existencia, con la evidencia, con los hechos, con la razón, con la lógica, como lo quieras llamar. Pero cíñete a lo que está en tu esfera de influencia, en tu mano. Y juzga luego los resultados. ¿Qué será necesario ahora? Claro está. Redoblar la apuesta. Más concentrado, más enfocado, sin correr una coma, demorando en contestar, notando qué obtuviste al caer en conversación fluida, notando qué obtuviste luego, no, más indiferencia de tu ex. Tu ex se alejó, se relajó, no volvió a escribir. ¿Tú cómo te sientes luego? Peor. Pero no está todo perdido. No te apresures en sentenciar o determinar. No buscamos predecir el futuro, buscamos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y déjate sorprender por los resultados. Luego, hacete cargo y hacete responsable de tu parte y tu parte busca cumplirla cada día un poco más impecablemente. ¿Hace sentido? Te leo en los comentarios, te leo en WhatsApp y en Telegram. Participa allí de la comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!